hola gente les quiero mostrar lo lindo que compré para san valentín la cajita y tenía la bonita como les había mostrado anteriormente y me encantó el diseño el modelo con esto está precioso como una piñata visto que tienen las sopresitas está bonito y va genial les muestro este tiene forma de corazón con chispitas de chocolate este también así con el corazoncito precioso cada uno tiene un sabor diferente que lo puedes elegir y combinar a tu gusto además de chocolates así venden de todo tipo pasta flora budines así que yo soy muy fan de ellos veo siempre todo así que es un lindo detalle para regalar o para auto también regalarse y nada y también todo lo que venden en la página está todo riquísimo me encanta todo lo que venden y los voy a probar así que para que vean que está buenísimo excelente muchas gracias yes y y